Sí, en nuestras manos está cambiar nuestros hábitos alimenticios y no es difícil, bueno, el día de hoy el tema se llama Vegetalízate sin ser vegano y más que nada, decíamos, Delia y yo, bueno, ¿de qué les hablamos, verdad? ¿En qué nos enfocamos respecto a este tema? A mí me interesaría mucho, Delia, que nos platicaras, porque está muy de moda el veganismo, sabemos que el veganismo, pues es una tendencia a dejar de consumir los alimentos y productos de origen animal el veganismo es tan estricto que incluso ni la miel la consumen, o sea, nada que tenga que ver con los animales, ¿y tú qué opinas de estos estilos de vida? Justamente son estilos de vida y es bien importante, primero la intención, quien se quiere ser vegano, ¿por qué se quiere ser vegano? Porque si lo haces nada más por moda, pues realmente es que no te va a funcionar, ¿por qué? Porque no traes la formación de vegano, entonces esas personas que a veces comen muy mal y dicen, mañana me hago vegano, pues mucho cuidado porque van a venir unos déficits nutricionales muy, muy importantes que van a marcar la salud, obviamente. La gente que ya es vegana de nacimiento, que viene desde el vientre de sus padres, porque todos, la familia es vegana, es muy diferente a la gente que decide hacerse vegana. No es malo ser vegano, pero sí tiene que ser paulatinamente cuando no tenemos esa formación, porque dar cambios radicales, pues obviamente tiene repercusiones radicales en la salud. Entonces, me parece muy interesante, tú también, porque es vegetalízate sin ser vegano, que es no verte, no irte hasta el extremo si no llevas la formación. Exactamente, esos extremos, digo, son muy respetables para mí, este, como decías, bueno, porque eres vegano, por moda, por convicción propia y hay que respetar, ¿verdad? Hay personas que sí tienen este compromiso con los animales, nos duele a todos, claro, el hecho de tener que sacrificarlos, comerlos, de repente ya cuando estamos comiendo la carnita, bueno, pues ahí se nos olvida un poco. Pero hay personas que sí tienen esta convicción, sí tienen esta sensibilidad hacia el trato a los animales, entonces es una parte espiritual y digo, se respeta. Pero también me ha tocado que hay personas que dejan de comer carne, pero sí le entran con ganas a los refrescos, a los pasteles, a las galletas, ¿por qué? Porque eso es, no comen carne, pero les digo, eso no es saludable. Entonces, aquí también se trata de que si vas a elegir ser vegano, hay que tratar de saber y hacerlo de manera correcta. Hay que llevar en algunos casos suplementación, que más adelante vamos a estar hablando también un poquito de esto. Y pues, precisamente te digo, se puede, pero hay que cuidar. ¿Y cuál sería la diferencia con el vegetarianismo? Vegano 100% es la gente que, como bien mencionaste, no come ni siquiera la miel, o sea, no come nada de producto animal. Vegetariano, puede ser ovo-lacto-vegetariano, o solamente ovo-vegetariano, que nada más, pero no come nada de lácteos, o sea, son las divisiones donde sí van a meter algo de grasa. De producto animal, ¿verdad? Ovo es huevo. Ovo es huevo, ovo-lácteo, pues obviamente mete lácteos. ¿Y huevo? Ajá, o por ejemplo, puede ser nada más los que sí comen miel, o si pueden, ¿qué otra cosa meten? Meten, por ejemplo, hay quien sí se come pescado, pero no mete carnes rojas. Entonces, es como dividir nada más, pero el vegano puro es el que no te come, casi casi se come nada más lo que cae de los árboles, porque a veces no quieren ni siquiera arrancar las plantas. Las frutas, ¿verdad? Sí, ya de ahí hay divisiones. También están los crudiveganos, que ellos se comen casi todo crudo, como tal. Entonces, bueno, pues estas divisiones son, y muchas personas las siguen, como dices, puede ser moda, puede ser convicción propia, pero si ya decidiste ser vegano, ser vegetariano, hay que tener una asesoría por un profesional, porque puedes también estar teniendo deficiencias nutrimentales muy importantes. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa, Delia, pero regresamos con este tema muy interesante. Los invito a que nos llamen, 3122-1190 y 3647-1883. Quédate con nosotros en el 1040 de AM. Larga jornada. Iniciala desayunando. Nutrición y vida. Regresamos. Estamos de regreso ya en tu programa Nutrición y Vida. Te recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. A través del WhatsApp al 331019-0712. Síguenos también en Facebook como Mujer el Sexto Sentido y en Twitter a través de Radio Mujer 1040 AM. Los invito también a darle clic a mi página, como en el Facebook me encuentran como Nutrióloga Ruth León, donde también les voy a estar subiendo algunos enlaces del programa, algunos tips, algunos consejos de nutrición también aquí, que estoy aprendiendo mucho de los expertos que están viniendo al programa. Y bueno, pues hoy tenemos a una experta también, ella es Delia Arellano, ella es maestra en nutrición clínica y es especialista también en temas deportivos. Muchas gracias, Delia, por estar aquí nuevamente. Antes del corte, hablábamos, bueno, sobre el veganismo, que bueno, muchas personas lo están tomando como una moda, ¿sí?, que se acercan a este estilo de vida, precisamente nada más por querer estar dentro de un círculo. Ahorita me decías que estás tomando un diplomado en yoga y dices, bueno, la mayoría de los yogui a veces están... Son veganos, sí. Están en esta tendencia. Entonces, bueno, se vale, se respeta, pero también decíamos esta otra parte, ¿no?, del hecho de comer animales, bueno, es parte de la cadena alimenticia. Así es. ¿Tú qué opinas de eso, Delia? Sí, mira, justamente en el diplomado, este, de hecho nos dicen que, bueno, el karma del animal te lo comes, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que no tiene que ser tan radical y tan satanizado, porque... Claro. Pues en la cadena alimenticia, pues los animalitos se van comiendo más animalitos y no te estás comiendo el karma de nadie, o sea. Pero todo es la creencia de cada quien, y lo que dice esto es muy importante, el respeto a... O sea, por ejemplo, mis compañeros que respeto mucho, pues, ok, si ellos lo quieren tomar así, está bien para ellos, Dios, pero para mí no es un fundamento que me pueda hacer volverme vegana, el hecho de que me voy a carmatizar porque como animal. Entonces, no, por eso te digo, la formación que trae cada quien es bien importante y la intención del por qué quieres ser vegano es fundamental. Entonces, de ahí tienes que partir, pero tiene que ser sin miedos, porque a veces yo veo que la gente tiene miedo ya de comer el animalito, porque dicen, bueno, le meten lo de las hormonas, ya ves, ahorita está el boom del orgánico justamente, entonces... Claro, también está esta parte, ¿verdad? De decir, ah, ya, toda la carne es mala, este, todo lo que les dan. Exacto. Que vamos a comer entonces, yo les digo, no hay que generalizar, no hay que satanizar todo, porque si no, la verdad es que nos vamos a quedar sin tomar hasta agua, ¿eh? No vamos a respirar porque el aire tiene muchas toxinas también. Exacto, entonces no, no hay que meternos también en ese pánico, entrar en ese, en esas cuestiones, ¿sí? Hay que, de lo que hay, qué puede ser lo mejor, las mejores opciones y definitivamente comer más frutas y verduras es una excelente opción, alimentos saludables y podemos incluir la carne, de verdad, este, pero en pequeñas cantidades, seleccionar unos cortes más magros, la preparación, ¿verdad? También es importante, imagínate que ya gastaste en un salmón carísimo y lo freíste, pues bueno, le quitas todos sus nutrimentos, ¿no? Justamente tocas otra vez el punto, porque es el equilibrio, Ruth, cuando, o sea, desgraciadamente la dieta que tenemos la mayoría de mexicanos es eso, que exceden el consumo de proteína y por eso hay tantos problemas de salud, pero si se meten en el equilibrio de lo que es justamente ir con el especialista, que es el nutriólogo, entonces eso te da la pauta para que, pues, puedas comer un poquito de todo y es de todo, porque a veces, ¿verdad? Creen que nosotros no comemos nada, no, es de todo. Ni tacos, por ahí salió ayer el meme de una nutrióloga bonita no come tacos, le digo, ¿cómo no? Ñi, 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 sí, sí comemos tacos, ¿cómo no? Sí, así es, Delia, pues mira, muy interesante, la verdad, este, este tema, entonces podemos vegetalizarnos sin llegar a los extremos, como bien decíamos, y llegar a ser veganos completamente, si ya lo eres, se respeta también, pero acude a un profesional, también te invitamos, porque hay que haber suplementación, en el caso de un vegetariano, ¿cómo que le recomendaríamos qué suplementos o qué tenemos que tener más cuidado en ellos? Fíjate que lo que tienen que cuidar muchísimo la gente que se va a volver vegana es cuidar el calcio, por ejemplo, que el calcio igual lo van a encontrar, por ejemplo, en el brócoli, en las almendras, en el amaranto, el kiwi también tiene mandarinas, el yogur de soya, por ejemplo, puedes encontrar ahí también, y las legumbres. Claro. Y luego viene el hierro. La tortilla, ¿verdad? La tortilla, exacto. También en nuestro país que tenemos esa fuente de calcio. El hierro, ya ves Ruth, cómo se depletan después, a veces la hemoglobina baja muchísimo en alguien que es vegano, pues la tiene generalmente bajita. Sí. Entonces, hay que cuidar el hierro, que ¿dónde está? Pues en lo verde, las espinacas, por ejemplo, las pasos también tienen, los garbanzos, vuelvo a la soya, que también la soya es todo un tema, porque ya ves que, pues, depende de dónde la compras, etcétera, ¿no? Entonces, el tofu tiene también, y los frijoles también tienen hierro. Sí, nuestras leguminosas, ¿no? Ajá, las leguminosas. Bueno, desafortunadamente, bueno, cabe aquí mencionar que ese hierro es bueno, pero no es tan disponible a veces como el hierro de origen animal. De ahí la importancia de, a veces, no volverte totalmente al extremo vegano, porque uno ovolacto vegetariano, es decir, quien incluye huevo, leche, queso, bueno, es más probable que esté cubriendo como estas reservas. Por ejemplo, el huevo tiene, este, muchísimas... Muchísimas propiedades vitamina B. Exacto. Sí, claro. Entonces, pues, más que nada es esto, y si no, a lo mejor en algunos casos, yo pienso que hasta es necesaria la suplementación por un médico. Así es, el 100 y la proteína son básicos, cuidar también cuando quieres ser vegano. Entonces, ¿y qué calidad de proteína? Ya ves que dicen que si mezclas un cereal con una leguminosa, se hace proteína de alto valor biológico, pero, justamente lo que dijiste, para el grupo de la hemoglobina, para cuidarlo, ahora sí lo que es, cómo estás de oxigenada tu sangre, pues, lo de origen animal es la mejor. Sí, correcto. Sí. Entonces, bueno, combinaciones también podríamos hablar, un cereal con una proteína de buena calidad, por ejemplo, aquí el maíz y el frijol, ¿verdad? Un taco de frijoles, unas enfrijoladas, es una excelente combinación. Así es. Aunque el bolillo también sea un cereal con la leguminosa, sabe riquísima esa combinación, ¿verdad? A mí me encanta el bolillito con frijol, pero por ser una harina refinada, ya no es una muy saludable opción para todos los días. Entonces, maíz con frijol, arroz puede ser también con frijol, preferentemente arroz integral, ¿sí? Lo pueden combinar. El otro día combiné lentejas con quinoa y sabía rico. Ah, sabía muy rico. Bueno, mi esposo me hizo cara como que no le gustó mucho, pero sabía, para mí sabía delicioso. Las lentejas con la quinoa. Sabe muy bueno. También pueden estar combinando o agregar cereales también a sus harinas, por ejemplo, para preparar hot cakes, no sé, por ejemplo, amaranto. Avena. Avena, ajá, lo podemos estar ahí mezclando. La quinoa también de repente sirve también para hacer hot cakes y... Claro, a veces nos, bueno, para quienes no conozcan la quinoa, es una semillita ahorita que también está muy de moda, es un cereal, ¿sí? Que tiene, es alto en proteína. Entonces... Es un pseudo cereal, lo meten así por eso, porque tiene proteína, no caes nada más en grupo de cereal. Exacto, y tiene mucha fibra también. Sí, es buenísimo, ayuda mucho y aparte te ayuda muy bien para el tracto digestivo también, por la fibra que tiene. Es como, como gelesitos, cuando un alimento es como gelificante, ayuda muchísimo también a la digestión. Libra de glúten, carteladas. Sí, también de moda, ya luego trataremos ese tema, que bueno, también este... Y tiene lo que acabamos de mencionar, fíjate, tiene calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro y zinc, la quinoa, entonces es muy bueno. Sería muy bueno para quienes, si son veganos, por ejemplo, tratar de incluir un poco más a la quinoa. Es muy sencilla de cocinar, el único inconveniente, yo les decía, era el precio, porque pues sí está un poquito costoso para algunos, pero bueno, a veces te andas gastando en otras cosas, en un café caro. Pero, ¿sabes qué? Yo el otro día fui al Abastos y está baratísima la quinoa, ya baratísima. Estaba baratísima esa y tienen de todos los tipos, entonces Abastos... Perfecto, miren, qué buen tip. Siempre es muy buena opción para comprar barato. ¿Y agrandes la compraste o...? Sí, te la venden en bolsitas también, ¿eh? Ah, perfecto. Mucho más barato que una tiendita orgánica, ya ves que las tienditas orgánicas a veces sí le gastas bastantito. Sí, no, yo el otro día compré una orgánica y sí estaba como 300 gramos, 140 pesos. No. Entonces sí es muy caro. Pero sí me habían dicho que estaba como hasta 160 el kilo, obviamente rinde el kilo, tú dirías que eso cuesta el pescado caro, pero te rinde bastante, la coces y le puedes agregar sal, si la quieres hacer en una preparación salada. Más o menos es una taza de quinoa por dos tazas de agua. Así es, como el arroz prácticamente se prepara. Y la ventaja es que no se pega. Ah, exactamente, nada no se pega. Lo coces a fuego bajito y si no le pones sal, le puedes dejar el natural y como decíamos, mezclarlo con algunas otras harinas. Con leche de coco, por ejemplo, le pones unos blueberries. Ay, qué rico. Y coco, por ejemplo, y sabe muy bueno. Perfecto, muy muy buena opción. Me encanta, me encanta, Adela, que les estemos dando muchas más opciones. Entonces, ¿qué otra cosa cuidaríamos? Entonces, dijimos que un vegetariano, si ya es por convicción, por decisión, se respeta, pero hay que cuidar mucho la cantidad de calcio. Ajá, dijimos calcio, hierro, la proteína, obviamente, y el zinc. Son como los básicos que tienes que cuidar para que no te deseen homoglobina y que no te des a descalcificar también. Ajá, y por eso decíamos que, bueno, ellos deben hacer combinaciones de cereales como leguminosas. Sí. Poníamos el ejemplo los tacos de frijol, lenteja con arroz, la quinoa. Las semillas son importantísimas, por ejemplo, semilla de calabaza, semilla y semilla de cáñamo, semilla de, ¿cómo se llama esta la de, ay, sésamo, no, ¿cómo se llama esta? De calabacita, este, de girasol. La negrita con este girasol. De girasol, la que piensan que nada más los periquitos lo comen. Hay pelada. Bueno, vamos a ir a una pausa, se nos fue rapidísimo este bloque, pero vamos a regresar más con el tema. Te recuerdo, 3122-1190-3647-1883. Estás en tu programa Nutrición y Vida. Ruiz León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Su teléfono para citas, 3311-310452. Lo que inviertes hoy en nutrición, mañana lo ahorrarás en medicinas. Ahorrarás en medicinas. Nutrición y Vida. Regresamos. 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, hablándote de este tema tan interesante, vegetalízate sin ser vegano. Está con nosotros Delia Arellano. Ella es maestra en nutrición clínica y es especialista también en temas deportivos. Delia, tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, estuvimos platicando ya de toda esta importancia de suplementar en las personas que ya eligieron ser vegetarianas por convicción, de cuidar la cantidad de calcio, hierro y zinc. Nos dice por aquí la terminación de este teléfono, 7777. Dice, hola, buenos días. Felicidades por el programa y por la invitada. Quiero preguntar, ¿cuál es la opinión del vegetarianismo durante el embarazo? Si tiene repercusiones desfavorables para el desarrollo del bebé. No, obviamente si vas con, vaya, con nutriólogo. Pues es que si vas con el nutriólogo, ¿con quién tienes que ir? No tiene por qué haber deficiencias porque se va a ir suplementando. Obviamente es con laboratoriales, o sea, no es de que llegas y nosotros, ¡ay, sí, mira, pues te vamos a ver! No, llegas directamente con exámenes clínicos y sobre eso se va a trabajar y entonces así no hay problema de que puedas tener un déficit. El problema es cuando tú solita decides ponerte con dieta vegana y hacerte tu menú, pues ahí sí puedes tener problemas. Como yo te decía, Delia, hay muchísimos vegetarianos que pues no comen carne, pero sí comen papitas, comen galletas, toman refresco. Juan Gabriel, ahí está Juan Gabriel. Sí, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, o sea, ser vegetariano también hay que trabajarle y hay que incluir de manera saludable, aprender a comer frutas, verduras, semillas, alimentos más naturales, hacer combinaciones para precisamente no sufrir esas deficiencias. Y bueno, antes del corte también, Delia, me platicaba algo muy interesante que me gustaría que se los repitieras sobre una deportista vegana de nacimiento. Bueno, tú platicas, Delia. Lo que pasa es que fui a una conferencia que se llamaba Veganismo y Deporte y la expositora es vegana desde el vientre de su mamá y todos sus papás, sus hermanos, todos son veganos. Entonces, ella nunca ha comido carne porque ni siquiera se le antoja, o sea, ella dice, ni siquiera la apruebo porque esa es mi formación. Y ella trabaja en el CODE con deportistas. Entonces, ella sabe muy bien, obviamente, qué es la diferencia entre alguien que sí come carne y ella que no la come. Ella entrena duro, es dos horas. Atleta. Atleta, sí. De alto rendimiento. Y no tiene ni siquiera un músculo dibujado, o sea, y ella misma lo dijo así, o sea, no puedo, no me da. Por su estructura, por su composición corporal, por su formación vegana. Y comentó de atletas de alto rendimiento que se han hecho veganos. Pero que antes comían carne, ¿verdad? Pero vienen de comer carne, exactamente. De hecho, el hombre más fuerte del mundo es vegano, pero viene de ser carnívoro. Entonces, esa es una diferencia muy grande porque entonces esto nos reafirma lo que estamos comentando. La proteína animal es básica también en la composición corporal y se nota. Quienes la consumen y quienes no. Sí, digo, quien tenga la oportunidad de checar, chequense información en internet, búsquenla porque no. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre del, pero así lo pueden buscar, el hombre más fuerte del mundo y es vegano. No recuerdo el nombre porque ya sabes que está en inglés. Y búsquenle, atletas de alto rendimiento veganos y van a checarlos, pero vienen de. Por ahí hubo un artículo también que se publicó donde escaló una montaña, ¿no? Una mujer que era vegana y este. Y sí se puede, o sea, por eso les digo, sí se puede que te devuelvas vegano, pero tiene que ser un cambio paulatino. Así es. Y bien cuidado para que no te pase nada y sí lo puedes llegar a hacer, pero van ellos con una convicción. Porque también venían de enfermedad, por ejemplo, alguien que tuvo cáncer y quiere volverse vegano, le va a funcionar bien porque, has oído hablar del pH, obviamente, mi querida Ruta. Entonces te cambia el pH, te alcalinizas, notan la mejoría, te desinflamas y esa puede ser, pues, la buena razón para cambiarse a vegano. Definitivamente. Y qué interesante esto que nos platicas, Delia, de esta deportista. Yo sí los invito a reflexionar. Ella lo admite, o sea, su composición corporal, sus músculos. Como es desde nacimiento, no se ven dibujados de igual manera. Entonces, de ahí la importancia de la proteína de origen animal es la que más nos va a ayudar a estos cambios en la composición corporal. Probablemente, no estamos generalizando, las personas que decidieron ser veganas, probablemente su composición corporal esté cambiando. Entonces, hay que ver la manera de suplementar esas deficiencias que pueden llegar a tener. Ya dijimos de calcio, de hierro, de zinc y de algunos otros nutrimentos. Por aquí nos escribe Marina Aguirre, dice, bueno, me voy más adelante, dice, ¿cómo se introducen los alimentos complementarios a un lactante que es hijo de veganos? Ya que el hierro es un micronutrimento indispensable. Justamente en la formación que ellos llevan, hay que ir siempre sobre laboratoriales. Por ejemplo, la expositora de la que les cuento, ella no tiene ninguna deficiencia y no la tuvo desde chiquita porque vienen de esa formación. Entonces, cuidan muy bien los alimentos que tienen, hierro. Entonces, si no tiene la deficiencia, o sea, si cita la marca, quien la va a poner, la va a administrar, en qué cantidad es el pediatra. Claro. Nosotros como nutriólogos nunca vamos a entrar con el recién nacido, ah, mira, pues ponle tan, no, es el pediatra. Nosotros solamente con la alimentación, es que con los alimentos es que te vamos a suplementar, pero no te vamos a dar shot extras de. Cantidades de recomendaciones, no podemos. Para eso tenemos que ir con la ayuda de un médico. Yo digo, si yo fuera vegana, yo no dejaría que mi hijo, hasta que él tuviera la decisión de decir, bueno, si quiero ser vegano o no. Bueno, esa es mi opinión muy personal. A lo mejor, si hay un vegetariano que nos esté escuchando, yo lo invitaría a que su hijo, pues, le dé todos los nutrimentos y en algún momento de su vida, él decidirá si quiere seguir con ese estilo de vida o no. Porque si pudieran presentar algunas deficiencias, sobre todo los primeros años de vida, pues, es importantísimo el desarrollo neuronal, cerebral y demás, ¿verdad? Así es, y ya ves que te vas con lactancia, entonces al 100% suplementar a un lactante, pues, de verdad que esa sí es la tarea del pediatra y ahí es muy difícil que nosotros nos podamos meter, ay, pues, dale esto, no. Exacto. Entonces, bueno, yo los invitaría a eso y si ya por convicción dicen, también mi hijo entra a este régimen, pues, buscar asesoría de un profesional, ¿sí? Este, y empezar con las papillas, de igual manera a lo mejor hacer combinaciones en cuanto a nutrición de cereales con proteína de alto valor, que en este caso no la vamos a tener, entonces vamos a prescindir de la proteína de alto valor biológico, así se les llama las proteínas de origen animal. Entonces, de igual manera, como les decía, combinaciones frijol con maíz, lentejas, este, más semillas, ¿sí? Y ver también todo este riesgo si no tienen alergia, entonces habría que individualizar mucho las recomendaciones. Así es, para contabilizar el hierro que se necesite. Así es. Dice también, Marina, que le gustaría que hicieran un programa de la leche de vaca, ya que en estos tiempos muchas personas la están dejando de ingerir por las hormonas, dicen que causa cáncer, enfermedades, alergias, dicen que solo es para becerros. Ay, sí, sí, qué tristeza me da escuchar eso. Este, la leche es un alimento muy bueno. Dice que se expongan evidencias científicas reales, no anecdóticas. Claro que sí, Marina, este, lo vamos a tomar muy en cuenta. Seguramente en el mes de agosto estaremos tratando ya este tema. Siempre programamos los temas un mes antes, entonces seguramente vamos a tratar lo que es tan interesante. No hay una evidencia, bueno, hasta donde yo sepa, científica que te diga todo esto. Y también estábamos hablando respecto a la leche. Bueno, estas leches de almendra que ni son leche, ¿verdad? Son bebida de... De hecho, ya la terminología espero que muy pronto cambie porque luego hay esa confusión. Y yo le platicaba a Delia de, bueno, está esta opción de la leche de almendra, leche de soya. Así como la llaman, pero imagínense, ustedes leen la caducidad de este tipo de bebidas y a veces, como decíamos, son meses de caducidad. Entonces, ¿ustedes creen que van a ser naturales este tipo de leches? Entonces, está la opción de hacerlas, pero ya sacábamos la cuenta, ¿no? Sí. De como cuánto nos saldrá hacer una lechada de almendras natural. Delia nos decía que más o menos medio kilo de almendra para cuatro litros de agua. De agua, más o menos. Entonces, yo le decía, es que creo que anda como en doscientos pesos ya el kilo de almendra, la última vez que la compré. Entonces, le saldría en veinticinco pesos más o menos una lechada, un litro de lechada de almendra. Y tú en el súper, bueno, compras como en treinta y ocho pesos. Pero no creo, la verdad, que le metan tanta calidad de almendra. Y si ustedes leen la etiqueta, yo les digo, todo lo químico que no entiendan de ingrediente que viene ahí, son químicos, saborizantes, estabilizantes, conservadores. Le ponen mucho la carragenina, ¿sí? Que es un conservador. Le ponen sodio. Le ponen azúcar para mejorar el sabor. Entonces, mucho ojo también con esta moda de dejar la leche de vaca por este tipo de leches vegetales que vienen en Tetra Pak. Y que de alguna manera, pues también van a afectar a lo mejor a nuestra salud, a nuestro bolsillo, porque pues también son caras. Entonces, si ya te decidiste, bueno, el calcio obviamente se puede obtener de fuentes vegetales, ¿verdad? Ya lo decíamos, Delia. Pero sí, yo no sé que tú qué recomendaciones les darías. Nos vamos a ir a una pausa. Y bueno, regresando con este tema muy interesante. Dijo, la verdad, hay muchísimo de qué hablar. No te despegues, estás en Radio Mujer 1040 AM. Regresamos. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883 a través del WhatsApp al 331019-0712 y bueno, vegetalízate sin ser vegano. Me gustaría, Delia, que nos dieras un mensaje de cómo le podemos hacer, cómo podemos vegetalizarnos sin llegar a los extremos porque ya decíamos aquí el punto clave es el equilibrio. Pues ahí está todo en equilibrio, paulatinamente. Por ejemplo, si yo soy una persona que no como fruta y verdura, todo el día no las pruebo, pues no quiero empezar mañana con cinco manzanas y ensaladas todo el día. Pues no, tengo que irle introduciendo poco a poco y empezar, por ejemplo, con una taza de fruta y una taza de ensalada. Al siguiente día ya le meto a lo mejor papá y me como un plátano y meto verduras y ensaladas, paulatinamente. Y como es mayor consumo de fibra, también hay que checar el agua, porque si no tomo agua y como mucha fruta y verdura, me voy a hacer un tapón y me voy a hacer estreñido porque mayor consumo de fibra, mayor consumo de agua. Entonces sí hay que checar también los líquidos que te consumes. Claro, y es muy importante también que acudan con un experto para que nos digan las cantidades, ¿verdad? Porque a veces decimos que al cabo que es fruta y me seno un biónico, pensando que es lo más saludable, por así decirles que aquí se usa mucho. Y es un litro de fruta o un bote de fruta, me compro y ¿qué le pones? Eso que dices es bien importante, cenar carbohidratos es irte directamente a hacer más grasita. La lonja crece de noche bien a gusto porque estás cenando carbohidratos, entonces fruta en la noche solita. No, o sea, un plato de fruta nada más cenarte eso no es lo más recomendable. Se tiene que equilibrar, puedes poner unas semillas, un poco de yogur y ya le diste un cambio, pero la verdad es que es mejor cerrar con... Algo de proteína, ¿verdad? Sí, 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 yo también estoy muy de acuerdo con eso y pues aprovechar que en nuestro país tenemos tanta variedad de frutas, verduras al alcance, económicas, accesibles, ¿verdad? Porque en otros países pues no la tienen. Y carísimas y aquí vuelvo a decirles, un día váyanse al de Abastos y van a ver nada más todo lo que hay, tienes hasta el pasillo de las frutas exóticas. Entonces tienes de todo, baratísimo y lo que nos falta es organización yo creo porque justamente de ahí se parte este tema, vegetalízate sin ser vegano porque estamos en un exceso de todo, exceso de carne, exceso de lácteos, exceso de todo. Entonces, ¿qué hacen? Me voy al exceso, entonces ahora ya no lo como para nada y me hago vegano. No se trata de eso, se trata de equilibrarte y equilibrarte en todo. Sí, y bueno, lo que decíamos de la leche, ya daremos más un programa más en específico para platicar de ella, pero no es un alimento que sea malo, nada más hay que cuidar la cantidad, tiene calcio, la calidad, la marca. Entonces, bueno, hay que probar de todos los alimentos, si ya elegiste ser vegetariano, bueno, tener una asesoría con un especialista. Me gustaría, Delia, que nos dieras tus datos, este, la página donde te podemos encontrar, tu número de celular para consulta. Sí, claro, mi teléfono es 3311-780295 y mi página es www.nutre4d.com. Ajá, se los repito, 3311-780295 y la página www.nutre4d.com. Por aquí tenemos otra pregunta, nos dice, buenos días, ¿la proteína de soya es bueno consumirla? Nos escribe Nena Martínez, saludos, Nena. Es buena consumirla, mira, todo es bueno si te cae bien, por ejemplo, la leche, hay gente que no le cae bien y por eso no la va a consumir, la leche de soya, hay quien le cae súper mal, le inflama, entonces tiene sensibilidad a la soya y no la va a consumir. Si a ti te cae bien, es buena, ¿cuánto es bueno consumir de soya? Bueno, eso se hace, todo el ajuste, justamente cuando vas con un nutriólogo, te decimos cuánto te toca de proteína y ahí podemos incluir la soya. Claro. Pero, este, no, no es malo comerla, nada más hay que cuidar que soya compras, porque como decía Ruth, si en el empaque tiene caducidad hasta el siguiente año, pues bueno, no es una muy buena. O ya viene con sabor o color, ¿no? Ya hay algunas que también la están haciendo. Ya no está haciéndote por una buena soya, entonces solamente es qué tipo de soya estás escogiendo. Sí, nena, no sé si también nos preguntas sobre la proteína en polvo, bueno, es así también, hay que revisar la calidad, la marca, por qué la eliges tomar, o sea, si es porque eres vegetariana, a lo mejor es una opción, pero si eres una persona que come carne, a lo mejor no habría necesidad de que tomaras un polvo de proteína, porque también está esas ideas, ¿no? Vas al gimnasio y tienes que comprarte tu polvo de proteína para cubrir esas necesidades extras que necesitas en el ejercicio. Es muy importante porque luego todo el mundo quiere comer proteínas y la proteína, por ejemplo, para marcar es porque ya tienes un 20% de grasa, cuando no tienes 20% de grasa ni siquiera te vas a marcar, entonces mucho cuidado con eso. Así es, y siguiendo un estilo de vida saludable, pues podemos bajar ese porcentaje de grasa, ¿eh? Muchas de las pacientes que van a consulta, me imagino que también te habrá tocado, a veces no bajan de peso, pero modifican su composición corporal, bajan medidas, bajan grasa, y eso a veces se logra simplemente con comer alimentos más saludables y más naturales. Entonces, sí me gustaría, este, Delia, que nos dieras un último mensaje sobre tu opinión sobre este tema que tocamos el día de hoy. Bueno, pues para mí, les digo, lo que me gustaría que se llevaran es que no hay nada malo si la intención que tú llevas es por tu salud. Si la intención que llevas es por moda, mucho cuidado porque van a venir deficiencias nutricionales. Entonces, chéquense cómo está tu salud y en base a cómo está tu salud, pregúntate qué quieres hacer. Indispensable es nutrición y ejercicio. Las dos cosas van de la mano. Entonces, equilibrio en la vida, o sea, no puedes irte tan radical en tu vida porque entonces algo, alguna consecuencia vas a tener. Entonces, para mí el mensaje que lo dijiste al principio es el equilibrio. No, me encanta, me encanta. Dile que se los recordemos, ¿verdad? Porque a pesar de que todos los días lo mencionamos, a veces es difícil como tenerlo claro. Sí, entonces el equilibrio, no satanizar todo, no generalicen. No se dejen llevar por radiopasillo, lo que toda la gente dice, hay que investigar. Sí, hay que tener evidencias y como decíamos, a lo mejor para alguien sí es un problema la carne porque tiene alguna… Ácido úrico, hipercolesterolemia, etcétera, o sea, muchas cosas. Bajo ciertas condiciones. Entonces, siempre las recomendaciones que sean de su médico, de su nutriólogo, acudir con expertos en el tema para que podamos darles una guía, una orientación. Y como decíamos, si ya elegiste ser vegetariano, pues que sea desde la convicción y bueno, ojalá que un vegetariano… Y personalizado, alguien que te diga, mira, vete por aquí, hace esto, haz lo otro, te acuerdo a ti, no porque lo bajaste a internet o le diste una red. Exacto, eso es bien importante porque te digo, un vegetariano es porque va a comer más frutas, más verduras, más alimentos naturales. Más semillas, muchas cosas. Semillas, hay que aprender a hacer estas combinaciones, ¿verdad? A veces a mí me encantan recetas que veo de vegetarianas y digo, ay, se ve delicioso. Y a lo mejor sí, digo, está riquísimo y lo incluyo por esas combinaciones. Puede ser que dos, tres días nos vayamos, nos quitamos la carne y no pasa nada, o sea, aquí lo que hablamos es un cambio radical ya de por vida. Claro, ahí está, por ejemplo, la tendencia, ¿no? De lunes sin carne. Anda, y es buenísimo. Puede ser un día que no incluyas nada, puedes tener una proteína de origen vegetal como las leguminosas en combinación con un cereal, una ensalada y delicioso. Y sabes que descansa muchísimo el cuerpo, de verdad que sí te lo agradece cuando le descansas la proteína animal también. Claro, definitivamente. Entonces, pues el punto, volvemos a lo mismo, es el equilibrio. Muchas gracias, Delea, te quiero agradecer el haber estado compartiéndonos este tema tan interesante. Digo, nos quedamos todavía con mucho que hablar sobre esto, pero seguramente te vamos a tener aquí de invitada. Con gusto, Ruth. Sí, mañana, bueno, los voy a dejar en compañía el día de mañana con el doctor Oscar Martínez. Van a hablar del tema mal comer es igual a maltratar en obesidad infantil. Entonces, los invito a que sigan escuchando el programa Nutrición y Vida con el doctor Oscar Martínez todos los viernes de 7 a 8 de la mañana. Y yo los vuelvo a escuchar el día lunes, ¿sí? Con otro tema de igual manera interesante. Recuerden, los lunes va a ser de diabetes. Entonces, para que no se lo pierdan, les agradezco enormemente que me hayan seguido sintonizando esta semana, mi primer semana. Y que sean muchas más aquí con ustedes para compartirles. Créanme que estamos trabajando detrás de todo esto para llevarles un programa de calidad. Nuevamente le agradezco a Rosy Muñoz en la producción, a Toño en los controles y a todos los que hacen posible la realización de este programa. A continuación, te voy a dejar también con el doctor Gilberto Priego en el programa Quiero Vivir. Y bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Los dejo en compañía y bueno, les deseo un excelente, excelente jueves. Todo lo mejor. Ya casi es fin de semana. Entonces, pues con mucha energía para finalizar esta semana. Muchísimas gracias. Recuerda que el programa Nutrición y Vida nos puedes estar siguiendo. Te recuerdo mi página del Facebook, Nutrióloga Ruth León. Ahí les puedo dar más enlaces. Los vamos a estar subiendo ahí, más tips, más recetas. Y bueno, pues que tengas un maravilloso jueves. Excelente día. Bendiciones.